This is how we fucking fight En Villeta, Cundinamarca Todos dicen, uy, Villeta Ay, ¿por qué siempre puedo Villeta? Dios dice, no, es que la Villeta es el Villetodromo Todo es un sitio muy espectacular Acá abajo, en la descripción Está el enlace de Facebook Que los lleva al evento De los 200.000 suscriptores Allá usted le da click Y le asistir para saber nosotros exactamente Cuánta gente va a ir Dele asistir también y compártalo a sus amigos Para que todo el mundo se entere del evento De los 200.000 suscriptores Eso va a ser en Villeta, señores Los invito a todos para que nos acompañen ¿Qué vamos a tener? Juegos de Saris y Mujerzuelas No, Mujerzuelas no Vamos a tener música en vivo DJs invitados Vamos a tener también exhibición de motos De alto cilindraje Todas, todas las que hemos morboseado Van a estar allá acompañándonos Vamos a tener también en el sitio Piscinas Van a haber muchas actividades al aire libre Señores, es el centro vacacional Las palmeras de Villeta El que sepa sabe que eso es grandísimo Tiene tres piscinas Tiene tres canchas Vamos a tener partidos de fútbol Como el de los 100.000 Vamos a tener también Ah, el que esté atento a Facebook Porque ahí vamos a hacer la invitación Para el campeonato de microfútbol A cargo del señor Mauricio Bueno, listo También tenemos paintball Allá hay paintball Hay una pista de karts Volleyball Muchos juegos Hay comida Venden de todo Allá, líquido De todo O sea, lo que ustedes quieran Parqueadero Bueno, ¿cuánto cuesta? Hey Camilo ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ir al evento de los 200.000? Vale nada más que 15.000 pesos El evento pasado costaba 12.000 En este cuesta 15.000 ¿Por qué? Y lo soy totalmente franco Porque el sitio es supremamente gigante Es una vaina muy grande Y es muy costoso De hacer un evento Entonces pues Hay que subsidiar toda la vuelta Muchachos Los esperamos De parte de Full Gas De parte mía Vamos a estar allá Vamos a regalar muchos premios Y lo más importante Vamos a tener la rifa Vamos a tener la rifa De la NKD 125 Auvivo Garotinha Allá en la tarima En el centro ocasional En nuestro evento Rifaremos la NKD La moto Y alguno Se la puede ganar Si usted compra allá Su Go antibacterial Puede ganarse En el mismo evento La moto Y salir estrenando Del evento A los 200.000 Suscriptores de Full Gas Entonces los esperamos Muchachos De todo corazón Muchísimas gracias Ya estaremos informando En el evento Donde son los puntos de encuentro Todo Dele click en el evento Dele asistir Y esté pendiente Porque toda la información Va a estar ahí 8 de abril Tenemos un mes A partir de este momento Y los esperamos a todos ¿Listo? ¿Agonías? ¿Listo Camilo? ¿Listo Mauricio? Señor Ah bueno listo Entonces nos vemos allá En Villetas señores Vamos a romper Pichurrista Ya saben Suscríbase Acá hay un botoncito rojo Si usted le da click Y en ese momento Sale una manito Que ella también va a ir Allá Al evento ¿Sí? Y le hace En el botón rojo De suscribir Si usted queda suscrito Y al lado hay una campanita Que le avisa Cuando se le da click YouTube le avisa Cada vez que subimos Un increíble Subimos un increíble video Acá en Full Gas Los esperamos señores Muchísimas gracias Por llegar a estos 200 mil Un logro increíble No me la creo Y vamos subiendo Y no vamos a parar Vamos subiendo muchísimo Y los esperamos En la feria De las dos ruedas Que también vamos a estar allá En el pabellón verde Están 513 Y nos vamos con toda Pichurrias El 2018 Es el año De Full Gas Pichurrias Agoneado